Dame una solución pa' no llorar Dame medicamento pa' olvidar Dame lo que quieras pero no te vayas Dame una solución pa' no llorar Dame medicamento pa' olvidar Dame lo que quieras pero no te vayas Te vayas Dime cómo olvidar esto si de repente te fuiste No te importó nada corriste Dejaste cicatrices De repente no hablabas Estaba rara y me evitabas Y yo como un tonto como cualquier hombre creyendo en tus palabras Confiesa cuántas mentiras dijiste Grita tus pecados dime con quién te fuiste Yo ya no creo en tus promesas Dices que no es lo mismo Yo sé que te aburriste me tiraste al abismo Y sin embargo yo sigo aquí presente Escribiendo otra canción para una mujer que ni existe Cariño yo ya ni te conozco Cariño yo ya ni te conozco Eras diferente ahora para mí te amoriste Pensé que tú estarías a mi lado por siempre Que iluso fui No te sientan mal por esto Lo prometiste Solo fingiste Porque no da la cara Mi corazón lo partiste Que te vaya bien yo lo deseo Ojalá no te pase lo mismo que a mí Aléjate de esas personas Que sabes que no traerá nada bueno para ti Si necesitas un abrazo, un consejo Aquí estaré como lo prometí Porque yo no rompo todas mis promesas Creo que esto fue lo mejor para ti Dame una solución para no llorar Dame medicamento para olvidar Dame lo que quieras pero no te vayas Te vayas Te vayas Dame una solución para no llorar Dame medicamento para olvidar Dame lo que quieras pero no te vayas Te vayas ¿Dónde quedaron todas esas promesas Que algún día tú me dijiste? Tal vez las olvidaste de tu mente Las borraste Quizás esto para ti no existe Tantas veces me mentiste Que no me di cuenta del daño que me eras Hasta que te fuiste Solo espero no ser demasiado tarde Para que te des cuenta de lo que perdiste Y no regreses a pedir perdón Que lo nuestro ya terminó Fue lo mejor pa' los dos Y no vengas a decirme que yo Fue el que cometió el error Si ya no sentías amor Desde luego para ti solo fue un juego Vi como te alejabas mientras ardía en fuego Sabes que por ti llegué a ser un lado el ego Pero no importó si en la relación me entrego Aún así dicen por ahí que el amor es ciego No veía más allá de lo que enfrentaba Sigue tu camino empieza de nuevo Que de nuestro amor ya no quedó nada Desde luego para ti solo fue un juego Vi como te alejabas mientras ardía en fuego Sabes que por ti llegué a ser un lado el ego Pero no importó si en la relación me entrego Aún así dicen por ahí que el amor es ciego No veía más allá de lo que enfrentaba Sigue tu camino empieza de nuevo Que de nuestro amor ya no quedó nada No veía más allá de lo que enfrentaba No veía más allá de lo que enfrentaba No veía más allá de lo que l 1977 No veía más allá de lo que enfrentaba No veía más allá de lo que enfrentaba Gracias.